Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a FlesanBlogs, soy Álvaro y aquí estamos porque LSS, como regalo de reyes, nos trajo el último héroe de heavy hitters, que recordar es HVY, y pues nada, vamos a repasarlo, vamos a ver cuál es el último personaje que tenemos, y es el señor Jimmy Lannister, Víctor Goldmaine, guardián, 20 de vida, 4 de intelecto, el adulto tiene 40 de vida, lógicamente, y tiene dos parrafitos, primero dice, la primera vez que crees un gold token, un token de oro, por un efecto de controles cada turno, roba una carta, o sea, digamos que el gold token para él, el primero que crees cada turno por algo que tú controlas, vale doble, porque te roba una carta directamente, y luego si eso puedes pagar para romperlo y robar otra vez, pero que robes una carta está muy muy bien, y luego dice, la primera vez cada turno que fueses a perder, o mejor dicho, que no fueses a ganar un clash, recordad, clash es una mecánica y cuando hay clash, los dos jugadores muestran el top de la baraja, y el jugador que tenga el ataque con más fuerza, gana el clash y conseguirá algún beneficio, pues en lugar de perder, puedes romper un oro, si lo haces, pones una de las cartas reveladas en el fondo del mazo del controlador, o sea, de su dueño vamos, y vuelves a hacer clash, es decir, haces clash con un oponente, tú sacas una carta de fuerza 7, él saca una carta de fuerza 8, pero resulta que eres un bruto, es una carta de fuerza 8, es un swing big, y dices, bueno, pues mira, te pongo el swing big abajo, volvemos a hacer clash, y lo normal es que me saques algo de fuerza 6, y te gano, o hacemos clash, tú has sacado una carta de fuerza 4, que es una purria, pero yo he sacado una attack action, o una reacción de defensa, que no tiene fuerza, entonces tú me ganarías, pues lo que hago es que me rompo el oro, mi carta la pongo abajo y volvemos a hacer clash, y con suerte sacaré una carta de ataque, que ganará la tuya, porque yo soy un guardián y mis ataques son grandes, así que tiene bastante buena pinta, la verdad, desde luego para el limitado parece bastante interesante, porque hay muchas cartas interesantes de clash, y el hecho de que si creas un oro, robas una carta, cuidado, porque cualquier cosa que te haga crear oros con él, va a ser muy interesante, resulta que es que sean wage gold, o que sean clash, y que si ganas creas un oro, ojito, por ejemplo, la primera carta que le viene a la mente cuando ves este personaje, es donde estás, esta de aquí, test of strength, ¿vale? Es un block rojo, que para cuatro, cuando defiendes, clash con el oro de atacante, y el ganador crea un gold, o sea, es una carta que defiende cuatro, sin tener que pagar ni nada, y que en el caso de Víctor, pues te pondría probablemente un gold, porque los ganas que ganas porque eres un guardián, y encima te roba una carta, o sea, que es que es, defiendes cuatro, sin perder carta, y creando un gold, pues a quien no le va a gustar. Otra carta que se ha hablado mucho, Crown of Dominion, que te pone un gold, vas a empezar la partida, para tenerlo ahí ya, para asegurarte de ganar un clash. No creo que Crown of Dominion interactúe con el primer efecto, porque no creo que esa carta que robes, o sea, no creo que empieces la partida con cinco cartas en mano, vamos, no tiene pinta, pero sería gracioso, la verdad, habrá que esperar las release notes de todas formas, pero lo normal es que no, pero así, tener un gold gratis te va a venir bien para asegurarte que ganas clash, que ganas dos clash, para, porque si tú ganas dos clash, creas oro, si el clash es de oro, que lo normal es que sí. Entonces, te asegures de ganar el clash, entonces ganas el clash, creas oro, robas una carta, y sigues teniendo oro, para asegurarte de ganar el siguiente clash, y así todo el rato. Así que, bastante interesante la mecánica, muy diferente a los otros que hemos visto, porque al final Betsy sí que, en cierto modo, se parece bastante a Bravo, en cuanto a que su mecánica es pagar para tener evasión, y también te da un poquito más de fuerza, pero te da menos evasión, y te da la condición de que tengas que apostar. Aquí es oro, básicamente. Entonces habrá que ver qué más cartas salen que tengan en clash, pero en principio es un personaje bastante interesante. ¿Qué más? Tenemos especialización, The Golden Sun, nombre gracioso, en vez de The Golden Sun, The Golden Sun, el hijo naciente, digo, el hijo dorado, he pensado en el sol naciente, no sé por qué. Vale, amarilla, cuesta 4, fuerza 7, define 3, o sea que está on rate, digamos. Especialización de Víctor, por supuesto, dice, como costa adicional para jugar esto, puede destruir un oro, si lo haces, gana más 3 y overpower, o sea, es de 4 por 7, o de 4 por 10 overpower, o sea, perdón, por 4 de 7 o por 4 de 10 overpower, rompiendo un oro, y si te sobran oros, pues estupendo. Y además dice que cuando ganas un clash mostrando esto, creas un gold token. O sea que, por lo que sea, creo que es buenecilla esta carta. Si te cenderás en clash, que es lo normal de este personaje, tener esta carta en el top quiere decir que el clash te va a dar el doble de efecto. Es verdad que solo te va a dar, si pongamos que creas dos oros, los dos efectos los controlas tú, pero son efectos independientes, digamos, vamos, vas a robar solamente una carta, pero bueno, te vas a robar esta, y vas a tener dos oros. O sea, la gracia es, hago clash, muestro esta, entonces creo el oro por mostrar esta, el oro por ganar el clash, tengo dos, y uno lo voy a usar para potenciar esto el siguiente turno cuando te lo tire, o el mismo turno, si tengo gold token, que eso es más complicado, y entonces en lugar de ir de 7 voy de 10, y es una toña que está por encima en ratio, y con evasión, pues no está nada mal, la verdad, me parece bastante buena para el personaje. Es verdad que es una especialización que no tendría mucho sentido en ningún otro sitio, a diferencia de cosas como, yo que sé, Cripling Crash, por ejemplo, especialización de Bravo, que si la pudiera jugar este, Waldy, Movedsy, pues la jugarían, porque es la leche, es la leche por sí misma. Aquí, esta carta es la leche en Víctor, en otro sitio, pues es, eh, pero en Víctor está muy bien. Bien, ¿qué más? Tenemos Boast, Majestic, azul defiende 3, ya vamos bien, Block, que dice que gana más X mientras defiende, donde X es dos veces, o sea, el doble de la cantidad de clases que has ganado ese turno. Esta carta tiene mucha sinergia, como la que hemos visto antes, el Test of Strength, bloqueas con, o sea, paras con un Block que haga Clash, que haga Clash, si ganas el Clash, esto en vez de defender 3, defiende FIFU. Si has ganado dos clases, defiende 7, y así. Y si no es el caso porque no has ganado ningún Clash, sigue defendiendo 3. Es verdad que es un Block, que es como muy, está un poco limitada, pero también es una azul. Entonces, o sea, un Block, un Block que defiende 3. Azul ya está bien, porque pensamos que el que hemos visto antes, el Test of Strength, la versión azul va a defender dos, con lo cual ya estás defendiendo por encima de lo que debería defender un azul, como Block, quiero decir. Y si encima puedes defender, en algunos casos, extra, pues muy, muy bien. El único problema que le veo a este personaje, con lo que conocemos ahora mismo, es equilibrar estas cartas que tienen efectos al defender, o que te permiten hacer Clash, como los Blocks, con los ataques que te permiten ganar los Clash. Porque si llevas muchas reacciones y muchos Blocks y tal, luego es más probable que muestres cosas que no usan ataques. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se construye el mazo, lo que me parece un rato interesante, pero tiene buena pinta, parece una buena mecánica. ¿Qué más? Stacked in your favor. Aura, roja, bueno, roja, están en todos los colores, aquí están en amarilla y en azul, ¿vale? Pero bueno, Aura de coste 2, defiende 2. Esta tiene Goegen, dice, tus cartas de acción de ataque, tienen más 3 de defensa, mientras defienden. Va a la redundancia. O sea, para defender ahí a tope. Y dice, al comienzo de tu turno, rompe esto, roba una carta y luego pones una carta de tu mano en el top. Vale. Que defienda 2, la nerfea un poquito, pero está bastante bien. Está bastante bien porque, primero, te da mucha defensa, que si el rival, si te interesa... Pues por ejemplo, si tú juegas esta carta, un turno, dices, tengo 2 azules, digo, juego esta carta y te pego con mi arma, ¿vale? Al siguiente turno, tengo mis 4 cartas, mis ataques defienden de 3 más, entonces, pongamos que me pegas de 6, te puedo parar con una carta en lugar de con 2, que no está mal. Y luego, con esto, en lugar de robar como haría un Showtime, por ejemplo, robo y pongo una carta en el top. Es peor que robar simplemente, pero, al poner una carta en el top, sé lo que tengo en el top. Y, para hacer Clash, me viene muy bien. Porque, sé que puedo tener un ataque grande y sé que puedo ganar el Clash, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tienes sinergia con el Clash, es muy interesante. Yo creo que esta carta en limitado, especialmente para Víctor, va a ser tremendamente buena. Y, además, tiene Wegen, que no es una cosa a despreciar en un Aura, que hay muchas que no la tienen. Por ejemplo, la que vimos al principio de los spoilers, esta que iba con Wager, esta no tiene Wegen. Esta la tienes que dejar para el siguiente turno tener un ataque más gordo. Aquí tiene Wegen, así que lo puedes hacer con más cosas, puedes hacer esto y pegar. Y, además, te da mucho value defensivo al siguiente turno, porque lo normal es que te peguen sí o sí. A lo mejor no te pegan, pero si no te pegan, tienes toda la mano y entonces, ¿cuándo le partes tú la madre? Con lo cual, me parece una carta bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Encima, eso, si tampoco te pegan porque tienes este efecto disuasorio de ganar más defensa, el hecho de robar y poner una carta en el top te permite asegurarte de que puedes aprovechar al máximo tu mano y que tengas una mano funcional y que castigue que el rival no te haya pegado. O sea, que castiga que te peguen porque defiendes súper eficiente, castiga que no te peguen porque te da un cierto filtrado para tener una mano más poderosa y hacerle un turno grande. Así que, el limitado me parece muy buena. No sé si pasará el corte en construido porque, como digo, es otra carta más que no te gana un class al revelar. Solo defiende dos ella misma, te obliga a poder jugarla, quedarte ya con dos cartas sin tener impacto a nivel ofensivo y luego, si eso, si quieres pegarte en una tercera carta, porque es pagar para jugar esto y luego pagar para pegar, entonces no sé si te lo vas a poder permitir en una partida normal, pero el limitado creo que está muy muy bien y sobre todo, bueno, en turno cero, esto tiene que ser maravilloso. Y me he dejado la mejor para el final porque también tenemos la primera de las armas de la colección, de las armas que no son token, que ya sabemos que están Centery Saber, no sé si se sabe que está Mandible Claw, no, no se sabe, pero el otro padre tiene pinta de que va a estar Mandible Claw, sabemos que había un escudito genérico o tal, pero tenemos un arma, un arma rara, que es este de aquí, Miller's Grindstone, martillo de guardián a una mano, pega de cuatro por tres recursos, ¿vale? Con lo cual ya es eficiente y... Perdón, es que veo un cortecito que estoy aquí a irregular de la alergia. Decía Miller's Grindstone, martillo de guardián de una mano, pega de cuatro por tres recursos, con lo cual ya está bien en curva, y dice, cuando golpea a un héroe, clash con ellos, ¿vale? Haz clash. Si ganas, si ganas, le destruyes la carta de la parte superior del mazo. Si pierdes, le pones un contador menos uno al martillo. ¿Qué pasa? Los guardianes se caracterizan por tener ataques muy grandes, ¿no? Entonces, lo normal es que ganes un clash. Entonces, esto, estás pegando de cuatro, y si ganas, le rompes el top. O sea, en la carta del top, se la quitas, se va a hacer puñetas. Ojo, 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 fans de la costra, venid a mí. No, en serio, me parece brutal este arma. Es titan's fist, pero con un hit interesante, que encima siempre pega de cuatro, no tienes que llevar cartas de coste tres ni nada, que también las llevas a hallar igualmente, pero bueno, no hace falta, no es estrictamente necesario. Por supuesto, en victor es brutal. Me parece muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Y que te pongas, o sea, ¿cuántas veces jugando guardian contra otro personaje que no sea guardian? ¿Cuántas veces puedes perder un clash en la partida? Aunque pegues con el martillo todos los turnos. Pues si tienes la habilidad de, con victor, colocarte un poquito el top, rompiendo los y tal, puede que nunca. O muy, muy poco. Entonces, yo creo que este arma puede durar bastante en la partida, y puede ser una herramienta de desgaste muy potente, y encima, que es a una mano. Que puedes llevar dos. Quiero decir, puedes llevar con dos martillos de estos, y pegas con uno, y cuando se te gaste, te pegas con el otro. En construido no creo que veamos eso, ¿no? Cuando sea una partida en la que el rival vaya a tener ataques grandes, y te pueda ganar los clases, o te los pueda pelear, pues te llevarás otra arma distinta, el Sledge, o Fambilheim, o algo así, y ya está. Pero te abres una de estas en limitado, y ojito, ¿eh? A ver, habrá que ver también qué clase de armas token salen, en general, y en particular para guardian, pero conceptualmente me gusta mucho, básicamente le estás diciendo al rival, yo te voy a quitar cartas. O sea, tiene un poco el efecto de los contratos en Aracni, bueno, en Asesino en general, pero en Aracni en particular. Yo te voy a quitar cartas. ¿Me defiendes? Estupendo, te quito cartas de la mano. ¿No me defiendes? Estupendo, te quito cartas del mazo, y encima te quito vida. Entonces, es muy molesta, es una carta muy molesta, y para cualquier mazo que quiera jugar a desgaste, cosa que guardian suele querer hacer, me parece estupenda. Así que, muy bonito este arma, la verdad, este martillito. Y creo que eso es todo. Creo que no salió mucho más. De hecho, no salió nada más. Así que nada, creo que ahora ya sí que hasta el día 15 de enero no salen más spoilers. Ahora tenemos un descansito de una semana, y ahí ya tendremos toda la colección esa semana, porque luego el fin de semana es el el invitation al SD, Quinston y el calling y tal. Así que nada, pues una semana de calma antes de la tempestad, y ahí vendrá ya toda la colección, y nos pondremos a trabajar con ella, y a hacer cosas, preparar mazos. Hay que ver qué cartas salen de Clash, hay que ver qué cartas salen de Wager, hay que ver qué cartas salen para Kayo, que sean interesantes, que sean interesantes para Reinar, para los guerreros, es que todos los personajes, la verdad es que invitan a probar cosas, Reinar quizá el que menos, porque ya existe, ¿no? Y está como más estable, o sea, perdón, no más estable, sino más establecido, quería decir, ya tiene una lista más o menos construida, los demás son todos novedosos, y habrá que ver cómo los abordamos, y ahí estaremos, estaremos trabajando con ellos. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, y pues en una semanita, tenemos ya la colección, prácticamente entera, así que nos vemos pronto, esto es Flesham Vlog, hasta luego.